En estos días me llegó la recensión de un libro que salió el 2018 en Inglaterra que se llama The Colonizing Dialectics. No he visto el libro, ¿no? Pero sí he visto la reseña y es de un tal Chicarello, él es de origen italiano pero que enseñan en Inglaterra y no, pues o sea, están muy, muy desagrados en el tema, así como nosotros hemos avanzado, ¿no? Y ahí no hay ninguna descolonización de la dialéctica, es más, ni siquiera garran el ducel de la ética de la liberación, sino el ducel de la filosofía de la liberación, el libro este de 76, el chiquitito que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y algunos textos que no son fundamentales de Aníbal Quijano. Entonces, como he anunciado yo al principio, la lectura que estamos haciendo de Benjamin, por un lado, bueno, es de colonial, ¿no? Pero, este, estoy incluyendo toda la tematización que sobre la dialéctica hemos hecho en Marx y en blog y está funcionando bien, ¿no? Entonces, como son temas muy densos, muy espinosos, y que en última instancia van a definir el curso ulterior de este tipo de reflexión, Entonces, me gustaría saber, por eso quisiera abrir, digamos, esta sesión a las preguntas, ¿cómo están comprendiendo o aprendiendo los alumnos los conceptos que estamos exponiendo, no? Bueno, relación sujeto-objeto quiere decir cuando yo me pongo enfrente de algo y, por un lado, lo constituyo en objeto, y justamente porque lo constituyo en objeto, a priori, el objeto me aparece como que no está vinculado o relacionado con mi existencia, sino que es algo separado de mi existencia, y este algo separado de mi existencia, en principio, no tiene nada de subjetivo, por eso es objeto, ¿no? Entonces, este, este tipo de relación básicamente se da con todos los entes que nos aparece en la modernidad, porque nos aparecen como sin vida, como ajenos, como extraños, ¿no? Por ejemplo, digamos, vamos a suponer que alguien nunca ha tenido una computadora o un celular, y porque nunca ha tenido, o no conoce, o no sabe de qué trata, al principio lo ve, o uno ve al objeto, y lo ve como, ah, qué interesante, ¿no? Pero digamos como que no, 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 no es una cosa para uno, ¿no? O para sí mismo. Si no es algo ajeno, es algo extraño. Entonces, en la medida en que conozco yo, o sé para qué sirve, para qué funciona este objeto, yo me lo puedo apropiar, pero en este proceso, el objeto no cumple ninguna función de relación. El único que es capaz de poner su intención o su voluntad en el objeto es el sujeto. Y me apropio del objeto, pero en tanto objeto, y lo puedo subjetivar, pero sigue siendo objeto, ¿no? Ahí es donde, digamos, se da esa relación de modo explícito, claro, diáfano, llano, etc. Cuando hablamos del método dialéctico, ya no hablamos solamente de esta primera posición, la relación sujeto-objeto, que sería el primer momento de la dialéctica, el de la doctrina del ser, o el del conocimiento, sino que hablamos de el modo como es que el sujeto se eleva de este tipo de relación que entabla con el objeto. Cuando descubre de que en el objeto, que al principio me puede aparecer como caído del cielo, por decir, descubro, o me entero, o entiendo de que han habido relaciones humanas que han participado en la producción de ese objeto. Y entonces ya no me aparece como algo extraño o ajeno en sí mismo, sino que hay una relación. En el tercer momento, la cosa como cosa, el objeto como objeto, ya no es problema. Aquí sería el tipo de sujeto o el tipo de subjetividad que ha producido ese objeto u otros objetos, ¿no? Ahora bien, yo todo esto, toda esta reflexión, digamos como ha hecho Hegel o como ha hecho Marx, digamos que sería el ejemplo mejor, yo lo puedo objetivar en un texto. O en un libro, ¿no? Una vez que yo he objetivado, o sea, mi subjetividad comprensora, reflexiva y pensante, ha puesto en papel o en libro o en tesis, todo está reflexivo. Eso se llama proceso de objetivación. En el proceso de objetivación se pueden dar, hasta el mismo Marx y el mismo Hegel lo dicen, se puede dar la posibilidad de que a la objetividad lo pueda volver a convertir en objeto. Se puede dar eso, ¿no? Pero en nuestro caso ya no sería ese. En nuestro caso sería la posibilidad de la objetivación elevarlo al plano de la comprensión que ni pone en suspensión, ni desconoce la subjetividad presente en esa producción. Y por eso es que con esa objetividad se puede relacionar de modo subjetivo. Pues por eso dice Hinkgelammer, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la objetividad? La subjetividad. ¿Cuál es el contenido de la subjetividad? La objetividad. Entonces, cuando yo me relaciono, ya no solamente con lo que yo he producido como sujeto, en este caso como objetividad, sino con toda la realidad como objetividad o como objetivación de subjetividades, ya no estoy en una relación sujeto-objeto. En el caso de la naturaleza, digamos que sería el ejemplo máximo de cómo es que puede aparecer en la realidad como objeto, el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-sujeto es cuando me relaciono con la naturaleza como la objetivación de no solamente las subjetividades humanas, sino de otro tipo de subjetividades. Y aquí la subjetividad ya no quiere decir solamente conocimiento, quiere decir en general todo aquello que tiende a lo que sea la producción de vida, lo cual incluye al conocimiento como una mediación. ¿Se acuerdan cuando ponía el ejemplo de las células del cuerpo humano? Toda célula vive en nuestro cuerpo humano porque tiene vida, por un lado. Pero por otro lado, porque tiene un contenido, decíamos, por un lado, informativo, por otro lado, cognitivo, por otro lado, de sabiduría. O sea, no hemos aclarado todavía ello. Y en parte tiene que ver con el tipo de relación que hablamos con... con el tipo de relación que hablamos con... en este caso con la célula o con todo aquello que queremos conocer. ¿No? Entonces, cuando estamos en la relación sujeto-sujeto, todo lo que produce el sujeto es una objetivación, no es un objeto. Cuando estamos en la relación sujeto-objeto, todo lo que produce el sujeto son objetos. Y para relacionarse con toda la realidad, tiene que objetualizarla. ¿No? La tiene que convertir en objeto. En el caso nuestro, de la relación sujeto-sujeto, todo lo que produce el ser humano y todo lo que existe en la realidad tiene subjetividad. Ahora, la subjetividad no quiere decir aquí, en sentido estricto, cognitiva. No. La subjetividad quiere decir que por un lado tiene voluntad de vida o contiene energía de vida como fuente de vida y por otro lado, justamente porque tiene ese contenido de vida, eso se puede conocer porque el conocimiento ese, la sabiduría esa o la información esa está contenida en la objetividad con la cual me relaciono. De lo contrario, carecería de sentido. No tendría sentido. Temas clases que tuvimos de Marx en la UACM, ahí están colgadas las sesiones, que es la introducción o hace un semestre nos dedicamos a la introducción al Capital y al prefacio a la segunda edición del tomo uno de Capital. ¿No? Un semestre le dedicamos a eso. Ahí ya mostramos cómo es que nosotros podemos tomar al libro, al texto, al Capital como objeto, pero también como una objetividad de la subjetividad llamada Marx y la relación cambia. Entonces, en el primer, en el primer caso, yo tengo que descubrir este, aquello que está dicho ahí, está contenido ahí. En el segundo caso, ya vimos cómo es que cuando me relaciono con el texto como sujeto, cuando reconozco la dignidad del trabajo contenida en ese texto, hablábamos de la vida no solamente de cómo se llama Marx, sino también de su familia, porque ahí lo que está contenido no solamente la vida de Marx, es la vida de su familia. veíamos cómo el libro se nos abría a nosotros. El libro se nos abría a nosotros, ¿no? O sea, no es que teníamos que descubrir lo que está en el libro, sino él nos empezaba a hablar. Y ahí ponía un ejemplo de este un estudiante de Talmud, Torah, Kabbalah, ahí son los cuentos jasídicos, ¿no? Este medievales. Entonces, un estudiante va con su maestro angustiado, ¿no? Y le dice este Rabino, yo me he estudiado toda la Torah, me he estudiado todos los comentarios de que los grandes maestros han hecho de la Torah. Es más, me he estudiado todo el Talmud y me he estudiado todos los comentarios al Talmud y no entiendo nada. Entonces, le dice, y le dice, tengo más preguntas que respuestas, le dice. Y le dice el Rabino, ah, ya, o sea, tú conoces el Talmud. Sí, 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 dice. Y le dice, tú te has preguntado alguna vez si es que el Talmud te conoce a ti. Entonces, esa pregunta nosotros le hemos hecho al Capital, ¿no? No en el sentido, digamos, de que conoces al Capital, uno lo puede conocer como objeto. Nos hemos hecho la pregunta, ¿nos conocerá a nosotros el Capital? ya es relación sujeto-sujeto, pues. Y el problema está en nosotros, no está en el libro. Nosotros somos quienes hacemos de que el libro se abra a nosotros. No es que el libro esté abierto a nosotros, porque se puede cerrar. De hecho, toda la historia de la Iglesia cristiana, especialmente medieval, también en la modernidad, ¿no? es el modo como el libro llamado Biblia se cierra a la comprensión de los cristianos. Literalmente se cierra, no se abre. ¿No? Y es por el tipo de... Es encantable. Y ya tienen el libro, pues. Tienen la Biblia. Antes solamente abrían en los grandes monasterios, ¿no? Y las iglesias. Y gracias a la Reforma, bueno, cada quien puede tener en su casa la Biblia. Pues leen y el libro no se abre. No se abre. ¿Por qué? Porque lo están tratando como objeto, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con la modernidad cuando vienen, cuando vienen, cuando llegan acá, nos tratan como objetos. Cuando nosotros les hemos revelado nuestro conocimiento, hasta el día de hoy, nada. Muchas cosas han perdido. ¿No? Entonces, la reflexión dialéctica como forma metodológica sirve para preparar la subjetividad de tal modo de que la realidad se abra ella ante nosotros. Ella nos diga, mira, que ella nos diga, esto soy, estos son mis misterios, estos son mis secretos. ¿No? Y por eso hablamos de un cuarto nivel de la dialéctica. Y en parte, bueno, es posible que esté exagerando. En esta lectura que estamos haciendo de Benjamin, en parte, las tesis sobre la historia. O Benjamin, a través de las tesis de la historia, en parte, nos está hablando. En parte, nos está diciendo por qué mucha gente antes de Benjamin, perdón, antes de nosotros no han entendido estos textos. Y los tenían, ya está en alemán, leyendo la gente en lengua materna. Todo eso tiene que ver con la relación. Lo tratan como objeto, pues. Y por eso es que yo creo que algún día vamos a tener que tener un seminario de Hegel para mostrar todo esto. ¿No? Algunas cosas están intuidas por él y las dice, pero nunca las desarrolla. Y su vida posterior demuestra de que al final él cayó en las relaciones sobre este objeto, ¿no? Y Marx al respecto tampoco es explícito, pero también toca el tema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar todo esto, no? Por eso, vuelvo a decir, he leído solo la recensión de este libro de Colonizing Dialectics, o descolonizando la dialéctica, ¿no? Y no, 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 no dan pie con bola. Nos parece que nosotros vamos a tener algo que decir al respecto. Hay varios conceptos que en lo que usted acaba de decir no están claros. Por ejemplo, el sujeto no es objeto, el objeto no es sujeto. ¿No? Este, en la relación sujeto-objeto, por principio el sujeto no es objeto. Así, por principio, ¿no? Digamos ahí, la ley de la identidad es fundamental. El sujeto es sujeto porque es sujeto. Y, y el objeto es objeto porque no es, pues, sujeto, ¿no? Entonces, esa es una cosa y otra cosa es decir que la objetividad es la proyección de una subjetividad o la producción de una subjetividad o la puesta en la realidad de la potencia de la subjetividad. Eso, eso es otra cosa. ¿No? Entonces, en la, en la relación que entabla el ser humano con la realidad es en términos de lo real y en términos de la objetividad. la objetividad es lo que ponen los sujetos, la subjetividad o intencionalidad que ponen los sujetos. Y, lo real es aquella dimensión de realidad en cuya producción los sujetos no han participado directamente, ¿no? Como, entre comillas, podría ser el reino mineral y vegetal, ¿no? Pero, yo sugeriría por ahora no utilizar directamente estos conceptos porque no es inocente utilizar palabras como el reino animal, el reino mineral que provienen ya de un tipo de racionalidad. Ya sabemos de dónde proviene. Es el, el modo como han jerarquizado, categorizado, este, diagramado, etcétera, cartografiado inclusive la modernidad a la realidad, ¿no? En principio, las categorías fundamentales hay que tratar de mejor, este, manejarlas del mejor modo posible. Hasta ahorita, si ustedes se dan cuenta, yo nunca he introducido en todas las reflexiones la categoría de alteridad u otredad. Nunca, ¿no? O sea, en filosofía hay que intentar ser lo más sistemático posible. entonces, estamos reflexionando en torno de las categorías maestras, las categorías arquímedas, las categorías base, y a partir de ello, bueno, vamos a ver en qué medida podemos incorporar estos otros conceptos y en qué sentido. Por ejemplo, en el, en la recensión de este sicarelo, o del libro de sicarelo mejor, que hacen del libro Decolonizing Dialectics, él piensa, él afirma de que al introducir el concepto de alteridad u otredad en la dialéctica, automáticamente se la están descolonizando. y pues la verdad yo creo que no, ¿no? Evidentemente es un paso adelante en el tipo de sistematicidad o sistematización que ha producido de la dialéctica Hegel, por eso lo convierte en un sistema, ¿no? Al interior del sistema de Hegel la otredad no funciona a la manera de Levinas o Dussel. La otra edad funciona como momento negativo a ser subsumido, ¿no? En ese sentido es o implica un tipo de relación distinto del que desarrolla Dussel o Levinas. Para Dussel y Levinas la alteridad u otra edad si bien para el sistema es un momento negativo para nosotros es el momento positivo y el momento negativo es el ser, ¿no? Pero eso ese tipo de relación implica un tipo de reflexión que lo ha desarrollado Dussel a partir de con Hegel y también con Heidegger. Cuando lleguemos al tema ustedes van a ver que hay muchas diferencias sustanciales pero eso será de aquí a que se o cuatro cinco seis semestres o sea todavía ahorita no 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 estamos llegando por eso sugeriría ir con calma si ya sabíamos que hace tiempo que no salía al aire Dosier ¿no? Este no es la primera vez ya han pasado varias veces que este no había salido al aire y nos preguntábamos si bueno en ese entonces las respuestas eran económicas porque fueron los momentos de crisis económica durísimas cuando se acuerdan el precio del petróleo está hablando hace años ¿no? cuatro o cinco años más o menos estaba por debajo de los veinte dólares y el el precio de explotación por 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 barril del crudo venezolano era creo veinticuatro dólares algo así y el precio estaba por menos de veinte pues y fueron como que se yo unos seis meses ahí durísimos que no tuvieron ningún tipo de ingreso y bueno hubieron problemas económicos graves y entonces este la explicación iba por ahí hasta ahora no sabemos exactamente que que habrá pasado pues al respecto bueno pero ese es un punto el otro punto es que bueno en el caso del COVID ¿no? se ve bien claro de que todavía hay presupuesta la racionalidad moderna a la hora de querer enfrentar un problema nuevo como el del fenómeno del COVID ¿no? y en Cuba también o sea son digamos están siguiendo prácticamente a pie juntillas la normativa no solamente de la Organización Mundial de la Salud sino también de digamos la ciencia moderna digamos aplican sistemáticamente todo eso ahora en parte lo hemos dicho varias veces el caso cubano es el de una revolución todavía con conciencia moderna en el caso venezolano hay la la ambivalencia producto de un proceso de esta naturaleza ¿no? este este proceso no es producto de una revolución democrático cultural en el sentido de que digamos antes de Chávez haya habido un proceso de toma de conciencia de colonial y producto de ese proceso haya devenido esta coyuntura ¿no? con Chávez después de Chávez no es eso el caso es de que después de que Chávez está en el poder especialmente después del 2002 digamos a partir del 2007 8 por ahí es que Chávez se da cuenta de que el tipo de socialismo que tienen que impulsar no puede asumir sin más las lecciones digamos contenidas en los intentos de producción del socialismo en el siglo XX entonces se empieza poco a poco a hacer el giro hacia la una politización de colonial que redireccione el proceso digamos proceso en el cual he estado colaborando digamos básicamente después del 2010 por la experiencia boliviana en principio y también por la venezolana sabemos y también por la historia digamos mi experiencia boliviana y venezolana en parte es existencial pero también por la experiencia histórica sabemos de que un proceso revolucionario transforma la subjetividad en el ritmo de las ondas largas ¿no? o sea es un proceso muy lento no aquí no hay atajos o sea por decir digamos vamos a suponer que en este momento tenemos 100 compañeros muy bien formados en una política de colonial y van a formar cuadros a como se llama a Venezuela digamos unos dos años pero así a nivel nacional eso no quiere decir de que en uno dos tres cuatro cinco años el país se va a volver de colonial o el proceso se va a volver de colonial eso es imposible el proceso o la el sismo de transformación del proceso es generacional ¿no? entonces de eso hay que tomar mucha conciencia para no esperar peras del olmo o sea creer que un proceso como el venezolano que debiera ser de colonial no lo es porque en dos o tres años no ha implementado ese tipo de políticas es una ingenuidad ¿no? este servidor que está sumido digamos existencialmente cuasi a tiempo completo en un proceso de colonial se da cuenta de la dificultad de la transformación individual imagínense de la colectiva o de un país es algo complejísimo entonces digamos querer decir la revolución venezolana no sirve porque no es de colonial mucha ingenuidad ¿no? entonces este será de colonial de aquí ya con conciencia de colonial de aquí unos 20 años 30 años en el mejor de los casos ¿no? hay que ver por lo menos la transformación generacional de por lo menos dos generaciones más ya hemos visto el tránsito de una generación digamos la que ha acompañado fundamentalmente a Chávez y la que ahora está acompañando a Maduro esta es otra generación que están enfrentando otro tipo de problema ¿no? entonces hay que ver cómo es que la transformación de la dirigencia y fundamentalmente el pueblo vaya produciendo nuevos líderes o nuevos sujetos con conciencia de colonial es un proceso largo ¿no? este hasta el mismo Marx lo tenía clarísimo cuando me dieron el premio me invitaron a hablar eh ante un público pero fácilmente eran 50 mil personas o sea es un estadio grande lleno o digamos 30 mil pero estaba llenísimo ahí gente que vive en todo el país entonces ahí leí una carta de Marx que escribe a uno de sus co-religionarios en Francia después de la la revolución fallida del 48 49 este Marx ahí les dice ¿no? que van a tener que pasar muchas penurias muchas luchas muchas batallas muchas guerras no solamente para que ellos se cambien como sujetos sino para que cambien la realidad hay que pasar mucho son procesos largos ¿no? en el caso boliviano digamos que habría debiera haber sido el abanderado de un proceso decolonial en este golpe de estado se ha visto de que el pueblo no estaba a la altura de esa empresa por el que el pueblo inmediatamente después de que se da el golpe no sabe qué hacer se comporta de modo intuitivo prácticamente las muertes es gente que se fue a inmolar digamos ¿no? no había no había ninguna articulación orgánica ¿no? y es en parte por una política no de colonial sino moderna que impulsó parte del gobierno parte del equipo del gobierno del Evo entonces este a la hora de evaluar este este tipo de procesos hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros asumimos dos o tres conceptos y tenemos una claridad al respecto de ellos y creemos que porque hemos entendido el contenido de los conceptos en el caso digamos de colonial y ya estamos decolonizados y entonces a partir de ello evaluamos un proceso en marcha o en desarrollo por decir estamos poniéndonos en la relación sujeto-objeto ¿no? o sea estamos cayendo en lo que queremos criticar porque estamos diciendo no estamos bien el proceso está mal y por eso no me meto ¿no? entonces fíjense este servidor tiene la posibilidad la suerte o el privilegio de tener contacto con gente de primera fuente primera mano que está trabajando el problema de colonial y han escrito libros dan conferencias todo lo que ustedes quieran hasta yo mismo y en general tenemos conciencia de que el tema todavía no está aclarado peor pues agotado hay que trabajar muchísimo más todavía no entonces por eso la reflexión filosófica de quienes están metidos en una reflexión de tipo de colonial cuántos filósofos hay lo que más abunda son cientistas sociales filósofos muy pocos porque es muy complejo porque es pones a trabajar en torno al contenido de los conceptos y eso compañeros no es fácil muy poca muy poca gente lo puede hacer y no tiene que ver con que uno sea o no inteligente leído o no tiene que ver con la forma de trabajo y eso se aprende filosofía se aprende con un maestro no hay de otra y maestros de coloniales ¿cuántos tenemos maestros de coloniales? todavía no hay eso es lo que hay que producir hay que crear pues estamos en marcha todavía hay muchísimo trabajo al respecto imagínense si fuésemos si tuviésemos la posibilidad de tener enfrente nuestro o publicado una lectura de colonia de la capital de Marx wow o si no un desarrollo explícito de la dialéctica en perspectiva de colonia desde la perspectiva neutra que estamos trabajando wow y que no solamente se pudiese difundir eso sino como se llama pudiese haber una escuela que a partir de ello empiece a producir otro tipo de conocimiento no hay todavía un método de colonial compañeros porque todavía no se ha desarrollado la dialéctica de Marx ni la de Hegel se la tiene clara imagínense bueno este supuestamente no porque es lo que estaba programado no pero muy buena pregunta porque supuestamente era vacación para después volver a la como se llama a la al fin de semestre supuestamente era así pero a ver voy a preguntar y a ver para el próximo miércoles puedo tener respuesta ¿no? si el problema de el conocimiento o la metacrítica del conocimiento hay un texto bueno en el libro de los pasajes yo tenía ahí seleccionado un texto de Benjamin en el cual abunda al respecto ¿no? cuando él se plantea el problema de no cómo producimos el conocimiento de algo o cómo podemos producir un conocimiento para conocer algo sino cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento del conocimiento después de leer eso Adorno traduce esa reflexión en términos de una metacrítica del conocimiento ¿no? o sea ¿cuándo podemos decir que hemos conocido algo? ¿cuándo en parte tenemos claridad respecto de lo que significa conocer? ¿no? y este es este era el tema de la metafísica tradicional y que en parte se anula con la filosofía de la ciencia de origen científico moderno de la ciencia natural ¿no? pero este en el libro de los pasajes todavía Benjamin no ha introducido de modo frontal las reflexiones relativas a la historia ¿no? entonces este porque bueno uno podría decir todos conocemos históricamente o el conocimiento se da en la historia y estas dos afirmaciones últimas que acabo de decir son perfectamente modernas o sea no hay ningún problema o sea la modernidad no se hace ningún problema con eso el problema surge cuando no solamente hay distintas concepciones del tiempo o la historia sino que cierto tipo de problemas que aparecen en la realidad exigen su propio su propia concepción de la historia ¿no? o sea no pueden reducirse a una concepción abstracta o general de la historia sino que exigen su propio concepto de historia o su propia concepción de temporalidad ¿no? pongo el ejemplo de este los pueblos andino-amazónicos para la modernidad la temporalidad es lineal para los pueblos andino-amazónicos es circular circular aquí quiere decir siempre estamos volviendo siempre estamos volviendo el sentido de la vida es volver es retornar ¿no? los pueblos decícamos el problema de las migraciones ¿no? una migración en el sentido moderna bueno pues es inclusive se puede prescindir de la temporalidad pero una tematización relativa a las migraciones actuales de gente que procede del mundo andino-amazónico se quiere que el sentido de eso implique tener en cuenta de modo explícito el concepto de temporalidad o de historia que está contenido ahí estoy dentro de la historia cuando estoy volviendo o sea la historia tiene sentido cuando estoy retornando a que a la de modo ahora puedo querer hacer eso puedo querer hacer eso a la moderna por decir digamos quiero conocer eso en el caso de la antigüedad sagrada es quiero volver a hacer eso quiero ser eso el problema es existencial no es cognitivo ¿no? entonces cuando descubre esto Benjamin se complica su metacrítica del conocimiento pero para llegar a eso compañeros primero atravesemos este problema después recién hagamos ese ese retorno o mejor esa tematización que implique este tipo de tematización en la cual bueno decir el conocimiento histórico es fácil que lo dice cualquiera pero decir que el conocimiento histórico es circular en el sentido de el retornar en el sentido del volver a que y por qué este la antigüedad es sagrada y por qué el presente no lo es etcétera etcétera o sea por qué es un alejarse por qué el alejarse es una forma de exiliarse por qué el retornar es una forma de redimirse ven empezamos a como se llama a hilar una serie de conceptos que en la historiografía tradicional no están no están es posible que durante mucho tiempo no estén pero digamos nosotros tenemos que este introducirlos no ahí las cosas se complican muchísimo más todavía y ni siquiera hemos llegado todavía a la tematización del sentido de lo que es historia y lo que es tiempo histórico o lo que es el mesianismo que es el contenido del tiempo histórico en Benjamín no entonces es otra vez compañeros o sea este tranquilos ¿no? siempre les digo a los jóvenes el tiempo pasa rápidamente parece que no pasa ¿no? parece que hay mucho tiempo por delante todavía pero no compañeros entonces si todas estas curaciones funcionan en breve el siguiente semestre y estaremos trabajando cara a cara avanzando en los temas y de mejor modo mientras tanto como sería un poco de paciencia ¿no? bueno la diferencia entre revolución y transformación otra vez tendría que ver con el problema de la temporalidad contenida ya sea en un proceso revolucionario o este de transformación ¿no? no se pelean pero el problema aquí es tener claridad respecto de cuando utilizamos estos conceptos que es aquello que estamos presuponiendo por ejemplo el modelo neoliberal ha transformado las relaciones no diré económicas o políticas existenciales si las ha transformado el otro día estaba escuchando un una reflexión relativa a cómo es que el macrismo es la implementación descarnada por decir de relaciones de corte neoliberal en la Argentina ha transformado las relaciones humanas y ya no está Macri en el poder pero ese tipo de relaciones que han sido impuestas a fuego sangre bala etcétera durante el macrismo siguen perviviendo hasta el día de hoy evidentemente es poco tiempo ¿no? pero lo que ha pasado con la implementación del modelo neoliberal en la década del 80 fundamentalmente y la del 90 mucha gente dice el modelo neoliberal es obsoleto bueno en parte en parte en el sentido de que está difícil que los gobiernos lo implementen ¿no? pero las consecuencias de ella el tipo de racionalidad presupuesta en el modelo neoliberal están vivitos y coleando compañeros están vivitos y coleando mucha gente que habla de digamos la realidad pospandemia ¿no? ya es pos ¿cómo se llama? pos neoliberal etcétera etcétera todavía están en el plano del fenómeno ha transformado a transformado y sin que nos damos cuenta ahora como no es un concepto neutro para bien o para mal eso podemos evaluar o sea para mal pues pero ha transformado pero lo ha transformado ¿no? si por ahí digamos no durante esta pandemia sino después de esta pandemia ¿cuántos gobiernos van a transformar su sistema de seguridad social o sus las políticas de sus ministerios de salud ¿cuántos? decir el 50% van a cambiar es eso de su ser pero completamente optimiza compañeros lo más probable es que continúen básicamente con las mismas políticas de salud pero con uno que otro parche por aquí por allá ¿por qué no quieren? no no necesariamente sino porque se ha impuesto a nivel mundial un tipo de burocraticidad que permite o no la transformación de tales o cuáles tipos de políticas listo a ver algún gobierno que se pelea ahorita con la inversión mundial de la salud especialmente si es de tercer mundo le va a ir en feria le va a ir en feria ¿no? en última instancia se debiera hacer eso compañeros pero no es nomás salirse digamos de la OMS o salirse digamos de la OEA o salirse de del Fondo Monetario Internacional fíjense todo tipo de transacción comercial se opera a través de bancos del primer mundo Europa Estados Unidos ¿listo? ¿no? o sea si yo quiero comprarle a los africanos productos para comer no puedo hacerlo directamente tiene que ser a través de ellos y si yo estoy fuera del Banco Mundial fuera de el Fondo Monetario Internacional etcétera etcétera no se puede no se puede porque estamos atrás de ese tipo de políticas que han sido impulsadas por este tipo de programas y proyectos económicos que no son solo económicos ¿no? ahora la revolución implica la transformación implica pero no es cualquier tipo de transformación ¿no? la revolución implica en un plazo en una onda larga por decir porque las revoluciones no sean de la noche a la mañana este pequeñas y grandes transformaciones de por medio o sea las revoluciones son mediaciones para lograr o producir una revolución en el caso de Cuba por ejemplo para poder hablar de una revolución no es que hayan tomado el poder le hayan arrebatado a Batista el poder o sea lo primero que han tenido que cambiar es el ejército inmediatamente las relaciones humanas económicas el plan el plan este de alfabetización donde la gente de la ciudad las juventudes empezaron a conocer a su pueblo donde por primera vez el pueblo se siente el pueblo el pueblo pues o sea los campesinos marginados marginales que muchos de ellos jamás habían visto siquiera un reloj de bolsillo o como se llama una radio que empiezan a entablar relación empiezan a conocerse y eso no es de la noche a la mañana es mínimamente toda la década del 60 del 70 entonces productos de la revolución recién empiezan a aparecer fines del 60 y en pleno acoso norteamericano y así sucesivamente y la poca estabilidad que se había logrado en la década del 80 cuando se viene abajo la unión soviética otra vez crisis principios mediados de la década del 90 y de 100 ahora se puede decir que se ha estabilizado pero cuantos procesos de transformación ha tenido que enfrentar como se llama la revolución cubana una vez en una reflexión con unos compañeros venezolanos yo les decía de la importancia la de nombrar al proceso venezolano de otro modo o sea las palabras inclusive tienen que surgir con los cuales se nombra proceso venezolano tienen que surgir del propio pueblo tanta convicción con tanta creencia con tanta fe no que hasta el enemigo o sea hasta los de la derecha hablen el lenguaje chavista y les ponía un ejemplo una vez estando en en Miami me hicieron conocer con un pastor cubano pero así de los gusanos gusanos de los anticastristas furibundos no entonces bueno yo lo escuchaba sus razones así hablando digamos con mucho respeto todo eso platicamos y al final tiene que irse y él me dice bueno ya me voy porque otras tierras merecen el concurso de mis modestos esfuerzos me dice el pastor y yo le digo eso decía el che le digo si me dice si decía el che y cuando se estuvo yendo me dijo y estuvo bien dicho ¿no? o sea el gusano de derecha hablando el lenguaje del che esa es una revolución a cambiar la subjetividad o sea para nombrar algo hasta tienen que utilizar el lenguaje nuestro y eso no se da de la noche a la mañana ¿no? o sea implica una serie de transformaciones subjetivas que son que ponen a la subjetividad ante la nueva realidad de tal modo de que para nombrar lo nuevo tienen que hacer uso de un nuevo lenguaje y ese lenguaje en este caso digamos ya vista que tendría que ser ¿no? en el caso boliviano apenas estaba empezando a aparecer eso pero pues se truncó ¿no? hasta cuando no sabemos esto va a volver esto va a retornar pero pues mientras tanto hay que ir preparando a las nuevas generaciones hay una nueva hay hay nueva generación pero no ha sido formada compañeros tiene solamente digamos experiencia existencial pero hay que ir trabajando en eso bueno compañeros se nos acabó el tiempo entonces nos vemos el siguiente miércoles no ha sido formada no ha sido formada